Arranqué en marzo como coordinadora general de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura es un espacio que está funcionando en lo que es el ferrocarril. Contamos con 18 talleres hoy en día, de los cuales 10 son destinados para niños y 8 para adultos. Mañana arrancamos con uno nuevo de corte y confección que dura 4 meses, así que los invitamos a todos los que se quieran sumar. Nosotros tenemos los talleres de informática y de inglés, que están respaldados por la empresa Paxa, también están respaldados por la comuna. Cupos ya están llenos porque la cantidad de gente que viene, no solamente de acá del pueblo, viene gente de afuera, de Acebal, de Carmen del Sauce, de Santa Teresa, de Cuatro Esquinas, vienen chicas de todos lados, así que por ese lado estamos recontentos. El que quiera iniciar alguna actividad, yo pongo a disposición la Casa de la Cultura como lugar, pueden hablar conmigo a través de las redes sociales, me buscan como Casa de la Cultura, Facebook, Instagram, pueden hablar por ahí, la gente, algunos no manejan lo que es redes sociales, está mi teléfono, pueden pedirlo en la comuna. También tenemos el taller de Crearte, que está dictado por una docente, que va a arrancar la semana que viene, se va a hacer una muestra, que va a ser gratuita para que los papis y los chicos puedan ver de qué se trata, que va a tratar de manualidades, pintura, reciclaje, para que los chicos tengan alguna otra distracción, que cuando salgan de la escuela no estén todo el día metidos en la compu, con los juegos, con el celular. Contamos con cuatro talleres para los chicos que están respaldados por la comuna, tenemos gimnasia rítmica y deportiva, ludoteca, clases de apoyo escolar, tenemos el taller de música, y para adultos, como te había comentado antes, tenemos el de informática y el de inglés. Esos son totalmente gratuitos. El resto tienen un monto, pero es totalmente accesible, para que los padres los puedan mandar una o dos veces a la semana, y el cual que no pueda pagar la cuota se puede acercar a hablar con nosotros, para ver qué posibilidades hay, o sea, es todo accesible, no hay problema con eso. Por eso yo siempre los invito, el que quiera sumarse, porque hay talleres que duran dos meses, cuatro clases, cuatro meses, así que no hay drama con eso, no hay problema. Estuvimos hablando con gente de Máximo Paz, que están interesados en venir a dar talleres, es para adultos, uno es de pintura, y el otro es todo de manualidades, que incluye pintura sobre madera, pintura sobre tela, porcelana fría, así que vamos a estar publicando en el Facebook entre hoy y mañana, y poniendo los números de teléfonos de los profesores, para que puedan consultar el monto de la cuota, los días, horarios. ¡Gracias! ¡Gracias!